Dios le bendiga a este evangelista John Lanzara que te saluda en el amor de Jesucristo y quiere hablar sobre los comentarios y de likes que pone dentro de las cámaras de que? de Youtube te quiere hablar sobre eso porque vamos a ver, quien son de los evangelistas de ustedes porque tienen que ser mujeres evangelistas que estan enviando a estos areolitos del diablo a molestarme a mi, dentro de mi las cámaras de Youtube si? y porque tu dices eso? porque se metien dentro de mis comentarios y decime que yo soy una hija del diablo y a ponerme abajo, oh, hija de satanás este, porque tu estas imitando a, este, a Nancy Amancio haciéndole la canción déjame decirte que yo puedo imitar a quien mismo salga de las faldas en Youtube porque a mi me dan el permiso para que haga lo que yo quiero si a ti no te gustan mis videos, pues que diablo te entra si no cuando te pones amor fiel, que yo este haciendo un video con un avion o cosa así que, cual es la envidia? cual es la envidia? porque cada video de eso vale dos mil dólares y como tu no los puedes hacer, que es lo que te pasa? entonces esa es la envidia que tu tienes entonces donde esta el amor de Dios que ustedes dicen que tiene dentro de los altares déjame decirte que si ahora mismo yo me doy a poner y empiezo a hacer videos mundanos que tu dirás oh, se volvió un impi desgracia, entonces que es lo que tu quieres? porque si lo hago bien para Dios, no le gusta y si lo hago mal, tampoco le gusta y que diablo es lo que quiere que haga ahí? porque yo estoy tratando de hacer las cosas na'y no estoy robándole a Dios en los altares los mensajes para meterlos en Youtube no, eso no lo hago tu sabes cuantos evangelistas hay ahí que estan robando mensajes y metiendo en el altar y la Biblia me es testigo hasta Dios me lo reveló me dijo a mi, mira cuando yo mandé a esos evangelistas que estan ahí a ese a mi iglesia a predicar un mensaje y meterlo en Youtube yo no se, me dice porque estan diciendo que yo dije yo no dije nada eso es mentira ahora me estan sirviendo a mi, le estan sirviendo al diablo me dijo Dios si, tu sabes porque? porque ellos estan sirviendo el Aluminati porque los dueños de Youtube le sirven al Aluminati y son hembra y hembra y macho y macho muchos de ustedes que se hacen evangelistas estan por montones metiendo los videos y que estan haciendo compartiendo estan compartiendo la mesa con satana si la comparte y tu sabes que hay muchas mujeres evangelistas que ustedes le siguen a la evangelista Nancy que tambien comparte tambien parte con el diablo porque el que se mete dentro de Youtube esta recibiendo dinero de Youtube comparte en la mesa del diablo verdad que si y son muchos los que estan ahi y despues son hasta paqueteros mentirosos que se cogen y le dividen los videos a ella para volverla famosa mira, dejame decirte que si tu estas buscando fama en el evangelio te voy a quedar en el mundo porque en el evangelio no se viene a buscar fama se viene a buscar a Cristo creo yo que ustedes si estan buscando fama y quieren ir para un reino de los cielos yo no se que es reino de los cielos ustedes van pero lo malo es que te metes en mi comentario a estar insultándome diciéndome que yo soy una hija del diablo y que satana me va a llevar y que mira que tu no sabes actuar mira que tu no sabes hacer drama mira que es ese avión mira y ese avión tan grande pasándote por la cabeza que te importa a ti por donde el diablo me pasa si el video esta puesto ahi es porque yo lo puse porque es un video que este es muy buenisimo y esta hablando las realidades de las mujeres que se trepan en los púlpitos y desobedecen a Dios verdad que si y si Dios me inquieto hacerlo yo y si tu dirás pero usted es una una este una lenguitera una bonchichero son todos ustedes porque mira si yo me voy a la iglesia católica y me confieso con el cura nadie sabe nada ¿sabía eso? porque el cura se calla ustedes yo voy y le digo algo y lo sabe todo brown, new, jolly todo el mundo ¿sabía eso? porque son unos bochincheros si esta hablando dentro de la iglesia no en Michana porque en Michana yo puedo hablar de lo que a mi me pega en gana por eso es que le meto los videos y todos los que están hablando y hay videos de pastores que son doble cara evangelistas doble cara y que están jugando a la religión y se burlan de Dios y hay evangelistas ahí que yo les voy a poner los videos para bochonarlos delante del pueblo vas a tener que venir dentro del Facebook a pedirme perdón para que yo no te ponga tu video ahí porque tú charlatán yo tengo tus videos y tengo todas las cosas que tú haces detrás de la espalda de Dios no te estoy amenazando te los voy a poner para que así si tú dices ah me tiró el ministerio en el piso y ay Dios te va a llamar a cuenta para que me llame a cuenta pero con gusto ¿sí? ya me cansé de las barbaridades de ustedes porque no viven la palabra donde dice primera de Corintio y que dice sobre el amor usted no tiene ningún amor y habla sobre las que dices del amor ¿dónde están? haciendo tantas obras y lo que hacen es haciendo poca vergüenza dentro del YouTube poniéndome comentarios sucios, malos porque le da coraje cuando ven mis videos buenísimos y cuando los ven no los quieren que se pongan que no se pongan como dicen por ahí que se vuelvan vamos a decir que caigan en gracia y nada quieren que se vuelvan famosas las evangelistas que a ustedes les van a ganar que están dentro de YouTube ponen los famosos y como no como están cogiendo y tratando de me decen las cosas mías para ponerme por el piso y para que Chano tumbármelo pero no vas a tumbarme Chano créemelo porque yo no te voy a poner video de ustedes voy a poner video que te va a jervir la sangre ¿sí? y te vas a fogonar ¿tú sabes por qué? porque son cosas que voy a traer a la realidad aquí ya me cansé vas a tener que venir dentro de mi Facebook a pedir mana no me metas el video ahí porque si me meten el video ay me van a ver quien soy yo yo no quiero que sepan quien yo soy que yo lo hacía en el teléfono cuando le hablaba a usted ay yo no quiero que sepan cuando yo comentaba con usted y me reía de las cosas de Dios y me burlaba de las lenguas ay no no haga eso hermana por favor tú vas a hacer eso tú sabes por qué yo te voy a hacer eso tú sabes por qué para que te dejes de estar relajando conmigo dentro de los videos divulgándote y unos comentarios que dan asco diciéndome que yo soy una hija del diablo bruja vieja ¿qué es eso? yo me me dejo respeto ¿qué es lo que te pasa a ti? si no te gustan mis videos ¿para qué diablo los ve? si yo no te estoy combinando para que los vea ¿viste? entonces si ustedes se meten en mis videos ¿qué es lo que hacen? comentándome basura no me comentan cosas buenas pues si fueran cosas buenas oh espérate que me comentó algo bonito ahora están todo el día alabando a su evangelista todo el día 24 que la tienen como una diosa porque tú no cogías una estatua y la adoráis y se te hace más fácil ¿tú viste? porque ustedes lo que hacen todo el día todo el día poniendo unos comentarios que lo que dan es asco entonces tengo yo que cerrar otra vez los comentarios porque es que no puedo aguantar la basura de ustedes y las lenguas asquerosas que tienen tienen unas lenguas sucias no tienen lenguas ungidas y después se van con Cristo que es Cristo ni que es rastro del diablo se van están más perdidos que el mismo diablo si el diablo se salva por diablo entonces entonces imagínate no se salva ni uno de ustedes porque el diablo el diablo donde quiera que lo pone pero ustedes le siguen al diablo o sea las pocas vergonzas que ustedes ponen ahí y eso que está en primera como le dije el primer amor si yo hablo esa lengua humana angelical y no tengo amor vengo a ser como el metal que suena y retiñe y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y la ciencia y tuviese toda la fe de esta manera que tragarse los motes a la mar y no tengo amor de nada soy dice que ustedes no tienen amor y eso está en primera de corintios capítulo 13 y los le de ahí para abajo y ustedes no practican eso es como el que no practica este el que no practica cuando se divorcia como 5 y 7 veces y cuando tú le dejas la verdad en el chano se le prende el diablo tú sabes lo que es que tú no consigues ni un comentario chulería y nada todos los comentarios que tú consigues son comentarios de mira tu hija del diablo endemoniada te va a llevar el diablo mira tú estás llena de demonios mira quita ese video de ahí que no me gustó como que si yo hago videos para ti espérate que yo estoy haciendo los videos para ti yo no estoy haciendo videos para ti yo estoy haciendo videos para traerle la realidad alrededor del mundo a la gente para que vean las cosas a una mujer a la que le llaman Cecilia Rodríguez que también es de la república domina en gana que se mete en facebook también me puso ahí oh el que se vete con el siervo de Dios la mano de Jehová viene que diablo es lo que le pasa a esa mujer también otra loca y porque la mano de Jehová no le viene a ella que está trepa en los púlpitos y la palabra de Dios dice que la mujer no se puede trepar en los púlpitos que a Dios le da asco que una mujer se trepa en el púlpito y porque ella está trepando en el púlpito predicando la palabra cuando dice que la mujer tiene que estar allá dentro de la iglesia y si tiene una pregunta dice la pregunta al esposo dentro de la casa que lo que le pasa a ustedes que ustedes quieren contradecir la palabra de Dios porque hay alguien que está empujando a esa gente a que se metan los videos míos para comer esas clases de comentarios que dan asco eso no es ningún comentario lo que ustedes hacen para comentarme así mejor coge el comentario y trágatelo ¿tú sabías eso? y perdonad que te diga unas cosas pero es una realidad ya uno se cansa de las pocas de esta gente pentecostal que dicen amarle y no aman nada no tienen tan en contra de los videos que yo tengo ahí y si yo hago un video mundano se le prende el diablo entonces no se decide ni bulto ni maleta no, no se decide en nada nada quieren hacer porque si es como así como la gata mía que tu ves mira la gata que linda mira ve así son ustedes como la gata esa que yo lo que se envía y la gata tiene más ese animal tiene más vergüenza y más amor que muchos de ustedes ¿tú sabes por qué? porque ese animal yo lo llamo y viene ¿verdad? y me acaricia y todo y ustedes no ustedes me cogen y me meten una puñala y eso es malo lo que ustedes están haciendo se meten dentro de mi chano y ya yo se lo he dicho un montón de veces dejan la poca vergüenza pero vuelven otra vez mujeres y después te las ven en santidad y vienen a insultarme a mí como que si yo luego dejo cuando te está bien tú mira sea como sea Dios te va a llamar a la cuenta me llama a mí sí pero te va a llamar a ti porque tú te trepas en el altar mira tú haces más mal porque te trepas en el altar y después que predica la palabra corre para YouTube a meterle el mensaje se lo estás vendiendo a YouTube y entonces te vuelve loco buscando que te lo corran en Twitter o que te metan adentro de Google y hace dramas y cuanta basura ¿verdad que sí? entonces todos los aguaciles que te iban detrás porque esos son los que estaban para el tiempo de Jesús que se le iban detrás aquellos que hacían cosas ocultas a Dios ¿verdad? y Dios tenía que cantarse la cara porque tentaban a Dios y le decían a Dios mira que no es bueno que uno no se case ¿verdad? y Jesús le decía a esas personas no, no es bueno que se case pero si es posible tiene que casarse porque no se coja y coja y la persona se coja y se consuma ella misma y entonces tentaban a Dios ¿verdad? que sí y ustedes tientan tientan muchas veces a Dios con las pocas vergüenzas porque se miente dentro tiene mi chano a insultarme que poca vergüenza si canto es malo si testifico es malo si busco cosas de Dios es malo si busco un video del mundo es malo si canto para el mundo es malo me dicen pastora charlatana pastora hija del diablo bueno pero son todos de la iglesia los que hacen eso que lindo y entonces por eso que dicen oh pero aquí en esta iglesia espérate que Dios tiene allá arriba nene lindo espera y tiene nombre tuyo escrito en el libro de David y tú eres precioso déjame decirte que Dios no tiene nene lindo y que nadie es lindo allá arriba Dios Dios no tiene nadie bonito allá arriba todos porque pecamos estamos destruidos de la gloria de Dios y tenemos que arrepentir los 24 horas al día es como el que habla de santidad y no la vive y porque los ves más que con la cara la va son el diablo detrás de ese disfraz que se hace hay muchos que te disfrazan que no hace de ovejita y son lobos rapaces mujeres y hombres porque detrás de las cámaras de YouTube como nadie está viendo mandan aguaciles para que me ataquen y después se burlan de mí y se ríen que lindo pero mira el ojo de Jehová te está viendo el ojo de Jehová te está velando tú sabes que que con la misma barra que tú mides te van a medir para atrás con los mismos comentarios que tú mides te los van a medir para atrás cuando el tiempo el mundo da vuelta y cuando el tiempo vaya corriendo ahí te va a dar cuenta las pocas vergüenzas que tú me hacías entonces ahí tú vas a pagarlas yo te bendiga mucho y te dejé sobre los comentarios y los likes porque sé que los demás tienen muchos likes y comentarios y te vas a irme a poner de like porque no puedes ponerme un like es de like por el odio que me tiene y nos vamos con cielo y nos vamos que es rato que es rato del diablo se va el año y viene el año y te dicen igual pero es que Cristo no viene nada porque con ustedes no van para ningún lado no se vistan que no va y lo que va a pasar es que todos tienen que morir para irse a juicio y saber que hay un Dios y más nada porque ustedes no tienen amor de Cristo y búscate en primera de Corintios y capítulos de ese Dios te bendiga mucho y de la ciudad de Nueva York la evangelista Yolanda Sala con un mensaje no o si no sobre los comentarios y que ustedes no tienen amor de Dios ni para like ni para comentar ustedes lo que tienen es una araña pelu en el corazón el que hace poca ver como se ha entrado de mi chano y me mete en esas clases de videos esas clases de comentarios es que me odian a muerte y el que odia no puede heredarle el reino de los cielos Dios te bendiga mucho de la ciudad de Nueva York la evangelista Yolanda Sala y te bendiga más ¡Gracias!